¡Suscríbete! Bienvenidos. La temperatura al momento agradable, 19 grados centígrados y hay amenaza de lluvia en esta segunda media jornada. Soy Sting, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, arrancamos aquí en cabina con nuestra compañera que nos acompaña también hoy, Gerardín Rodríguez. ¡Buenas tardes! Muy bien, Germánio. Buenas tardes. Estamos tomando esfuerzos, tratando de hacer algunas interacciones más en este sin permiso, en esta jornada. Un tantito calurosa, todo por 3.000 sonrisas. Toda esta tarde les vamos a estar dando el detalle de lo bien que hemos pasado el viernes, de lo positivo que tenemos para comentarles, así que por favor no se mueven nuestra sintonía y no se olviden que el 748-51070 ya está habilitado. ¡Buenas tardes! Primero las damas, estamos con Ema Bustamante en el Facebook Eco Bolivia. Ema Bustamante, ¡buenas tardes! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué bonito poder empezar la semana con todo lo que tengo atrás de mí. Todos pueden fijarse de lo que están realizados en la web. ¡Exactamente! ¡Feliz, feliz, feliz! Un beso a todos allá en la cabina de Radio Cana. Ahí está. Tenemos los juguetes, hemos recaudado 244 juguetes. ¡Bravo! ¡Bravo que se puede! Roger Choque, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Aquí tengo todas las ganas para seguir, continuar con la campaña, para dibujar una sonrisita para todos los niños. Esta semana termina el tema de Halloween, que es lo comercial y lo nuestro. Todos santos, después nos metemos de lleno en la campaña navideña. Les vamos a contar detalles de cómo nos ha ido, cómo hemos ganado los corazones, la confianza de nuestra audiencia. Nos hemos hecho más amigos, Gerard. Sí, de verdad que sí. Nos hemos enamorado muchos de nuestros oyentes, de la forma en la cual nosotros simplemente somos unos oyentes más. Exactamente. Así como nos escuchaban acá, en la vida real somos iguales, la pasamos muy bien, cantamos muy bonito, bailamos, hemos compartido, parecíamos salcosita de mesa en mesa, pero esa era la idea. Claro. Si invitas pues a tus amigos, a tu familia, ¿cómo los vas a desatender? No, hemos estado de mesa en mesa, compartiendo, sonriendo, con anécdotas y esto y más se los vamos a estar comentando. Gracias, gracias a todos por la ayuda, porque esto no es para nosotros, hermano. 3.000 sujetos para los niños de las carreteras, La Paso Nuro, La Paso, Pacabana, Isla Suriqui. Empecemos. ¡Qué buen tema, Néctar de verano! Va a nublar si estará así el clima, acuérdese. Multiestética Cirugía, las 3.9 contra las varices, 50% de descuento, está acabando ya la campaña. ¿Dónde? Edificio Limpia, quinto piso, frente al Estadio Hernando Siles, teléfono 222-9090. Por supuesto, Credit Auto, Jim Bay, tu minibus, tu automóvil, tu camión, a crédito, calle 7, Villadolores, calle 33 de Cota Cota. Cementerio Jardín, Campos de Paz, lo único según en la vida es la muerte, informate, 220-2286, calle Colón, edificio Colón, piso 8, oficina 801. Es Kimbae, Melinger, Fashion and Makeup, está con una promoción de EMA. Está Kimbae, Melinger, Fashion and Makeup, aún tienes tiempo para ir a hacer tu maquillaje con efectos especiales. Así es. Y en efecto, y con precios increíblemente bajos, vea, la calle ya en la cocha galería, siempre ya en la cocha, entre Mercado y Patósito y Frente del Shopping Norte. No puede faltar, también con nosotros, Bolivia, den 50% de descuento en implantes dentales, de titanio, consulta gratis, Segelalto, calle 2, esquina avenida Rosalmón. Estamos también en La Paz, Plaza Garita de Lima, al lado Banco Pro de Talía Producciones, viejo, viejo será tu calzón, en la ciudad de La Paz. 9, 10, 11 de noviembre, no te olvides, tiene 16 de julio, viejo, viejo será tu calzón en La Paz. Por supuesto, Caraca el Rey, calle Hanscom de Honduras, detrás del surtidor de la avenida Butch. Muchas gracias por apoyarnos a Caraca el Rey, a su señor gerente general. Muchas gracias a Ramirito Cuba, que nos ha abierto las puertas, que realmente nos han puesto muy, 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 muy contentos por todo lo que nos ha brindado. Han identificado a cuatro ciudadanos peruanos que están involucrados en el robo frustrado del anterior viernes a un local comercial. Les vamos a comentar algunos detalles. Atención, porque aún los microempresarios indican que hasta el momento no solamente no van a pagar el doble guinaldo, sino que también está confirmado que van a pagarlo en especies. Los trabajadores rechazan esta medida. En Santa Cruz, un junior vega, un niño de ocho años, fue internado en el hospital de niños para ser operado del apéndice, pero murió por una presunta mala praxis. ¿Se va a determinar en esos días si es una mala praxis o, como indica el doctor, una muerte súbita? ¡Eco Bolivia, me voy contigo, Aleco Bolivia, ¿qué tienes en el Facebook? Gracias, Steve. Caso Alexander, justamente concluye la auditoría. El Consejo de la Magistratura dará su decisión, pero esto se sabrá hasta el día miércoles. Está a punto de ser destituida y procesada penalmente aquella profesora que maltrató en el municipio de Gutiérrez, departamento de Santa Cruz, a la niña, en el video que ha indignado a todo, a todo el país. Maestros anuncian huelga de hambre, denuncian retardación de reconocimiento de sus dirigentes y también que van a continuar con más movilizaciones. ¡Sin permiso! ¡Deporte! De la mano de Credit Auto, Jim Bay, 720-90-976, calle 7, Villadolores, tu minibus a crédito y al contado. ¡Ven! 720-90-976. Sistema de sonido, la paz, disco, el poder de la música. Experiméntalo, 20 años de calidad y de experiencia. 73-99-80-80, asegura tu fiesta, 73-99-80-80. ¡Sin permiso! ¡Deporte! Las novedades con Bolívar, que ha goleado 6 a 0. 6 a 0, sí. ¡Qué locura, universitario! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, Bolívar! ¡Vamos, Bolívar! Diez trongues, que no se quedó atrás. El Tigre se devoró al Canario. 1-0, pero... ¿Le costó? Sí, más que todo fue un autogol del arquero. Así es, pero igual, igual. Son tres puntos importantes para el Tigre. Royal Paris, que también ganó. Decía hoy Unitel, el titular, que está apasionante el fútbol boliviano. Deporte Mané, ya está en campo de juego. En segundos, nada más la información de Bolívar, Diez trongues. Ha perdido el Real Madrid. ¿De qué manera? ¡Se encienden las alarmas! Existe un Ronaldo de pendencia, creo yo. Lamentablemente, lamentablemente. Una locura lo que ha pasado. El Mordelón, cuatro, tres goles del Mordelón, Luis Suárez. Uno de Arturo Vidal. Por favor, Dios, si hay apocalipsis zombie, nunca pónganlo, porque ese cuate se come en mitad de España. Luis Suárez ha chequeado los dientes y cómo le gusta morder. Si es zombie, estamos caguilas. Bueno, el Paris Saint Germain también ha ganado de Neymar, ¿no es cierto, mi querida Emma Bustamante? Así es, ha ganado Paris Saint Germain y también está haciendo un muy buen papel la Juventus con Cristiano Ronaldo. Así es, a la gente que nos está sintonizando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es, sin permiso. Bienvenidos. Vamos inmediatamente con los mensajes 748-5177, 748-5177, vos que nos sintonizas, a vos principalmente. Gracias, bueno, siempre de la mano de nuestros grandes amigos de Pasión por los Autos. Nos hemos servido una gelatinita con Pasión por los Autos. Sí, le hemos servido bien. Un abrazo a Bautista, exacto. Bautista, ¿no? Bautista, sí. Juan Bautista, qué nombre bíblico, y te salva porque te compra tu vehículo. O sea, no te vende, él te compra. Cualquier marca, semi nuevo, chocados, volcados, el motor fundido con papeles legales y toda transacción en el marco de lo legal. Saludar, WhatsApp, 789-238-78 y el 60-6464-20. Vámonos a ver cómo se está moviendo la gente en la ECO Bolivia. Estoy con vos, adelante, Ema Bustamante. Muchísimas gracias, acá la gente está empezando a reaccionar después de este hermoso fin de semana que hemos tenido. Guadalupe, que nos escribe y dice, muy buena emisora, gracias, Guada. Vuelvo contigo, Steve. Muchas gracias. Les aguitos que tengo también acá presentes, es hora de la tarde. Buenas tardes a todo el equipo de Sin Permiso. Felicidades, Steve, tienes un corazón muy grande de lo que se está perdiendo la campanita. No te mereces, Steve, no te mereces. Y qué alegría escuchar a Geraldine. Felicidades nuevamente. Dios bendiga la labor que realiza. Saluda a su amiga Gaby del 76-2703. Ahí la dejamos. Thalía, come on, let's go. Vámonos, comas, mesajitos, a esta hora de la tarde. Buenas tardes, sin permiso. Que Roger Choque cuente sus chistes, sus historias de raza del espinazo, sus aroaros. Dice, ya te están jodiendo. Vaya a verlo, el perro Guarumo y también a Chiponcito va a aprender mucho. O no, emita a Bustamante, se aprende harto también, ¿no, hermana? A Bustamante, claro, que se aprende a bailar primero, ¿no? Ante todo, ante todo con Guarumo. Ah, pasito. ¿Qué pasito es el pasito? El pasito albañil, el pasito carretilla. El pasito de la rama, de la rama, ¿cómo es? Hay varios, hay varios. Bueno, señoras, sí, señoras, gracias. Estamos arrancando así este sin permiso. Atentos a lo que pueda acontecer, Tamilla, con un tema que nos parece fundamental. Se está tratando en el Senado el tema, precisamente, de las vacancias que ha dejado el Tribunal Supremo Electoral. Y se está diciendo de todo, hija. Sí, pero efectivamente, la senadora Adriana Salvatierra indicaba que la Asamblea Legislativa Plurinacional había actuado dentro de las normas y las competencias que ellos tienen para poder incluir a esta nueva... que era, de repente, estaba en reserva, ¿no es cierto? Ahora pasa a ser titular. El gobierno, a través de la Asamblea, dice que están haciendo las cosas como tienen que ser. Ahora, ¿de qué siempre va a generar polémica entre oposición y otras tendencias ideológicas políticas? Lo va a ver. El Senado está en pleno tratamiento, atentos a lo que pueda acontecer. Obviamente, eso va a salir, por las buenas o por las malas, y la mayoría del movimiento socialismo. ¿Es legítimo en democracia? Es legítimo. Claro, les guste o no les guste. Todos en su momento han utilizado rodillos, así que aquí nadie se rasgue las vestiduras, pero tampoco nadie se haga los santos. Bueno, Emma Bustamante, Henry Cabrera, el diputado del movimiento socialismo, acusado por su pareja, tres años, que supuestamente, con mayúsculas, supuestamente habría aguantado golpes, agresión física, psicológica, está encontrando más eco. Bueno, la presidenta de diputados, estamos hablando de Gabriela Montaño, mujer, en su condición de dama, también se ha sumado a las voces de que debería dejar su fuero parlamentario, esa inmunidad, por no decir impunidad parlamentaria, y Emma, defenderse de la justicia ordinaria, ¿no? Exacto, es lo mismo que ha planteado, como le decía, Gabriela Montaño, ha pedido que él debería dar un paso al costado, tenía una licencia, justamente, para poder defenderse, y demostrar la inocencia, si es que así lo fuese, ya que ha habido bastante controversia. Obviamente, diputados senadores de la oposición han pedido que renuncie, prácticamente. 95.5, frecuencia modulada, Coripata, FM Coripata en sintonía, su director, Justino Miranda, nos estará informando también, Justino, cómo está al momento, el tema de las lluvias, porque, ojo, Cochabamba con inundaciones, el Valle Alto con inundaciones, Roger, y no se queda atrás los yungas y el Norte de la Paz. Claro que sí, porque hay un tremendo fuete de frío, porque estamos en temporada de lluvia. No, no estamos, no es temporada de lluvia. En el próximo mes. Es como si estuviera adelantándose. Eso sí, es anómalo, recordá, hace dos años, teníamos, hermana querida, por ejemplo, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos sequía, entre comillas, había, ¿qué se llama? Es el tipo de escasez de agua, creo. Exactamente. Estábamos atravesando por un problema de que las represas no podían llenarse, ¿no? Esto, las represas que se tienen en Jampaturí, y la zona que más sufrió el tema de la falta de líquido de elementos fue la zona sur. Tuvieron que llevar cisternas, otras zonas de Papajás. Hace dos años, el año pasado se normalizó, y este año, bueno, ya se ha bloqueado también, mi hermana querida. La diferencia, sí, sí, hermano, precisamente el alcalde de Luis Rodilla la anterior semana, el día viernes, exactamente, indicaba que ya están terminando de generar el plan de contingencia para la época de lluvias, ¿no? La crecida de ríos, caramba, caramba. Atentos a lo que pueda acontecer, entonces, por favor. 748-51070, 748-51070. Nos acercamos a fin de año. ¿Vos qué tienes empresa? ¿Vos qué tienes, qué sé yo, empresa de panetones, de galletas, etcétera? ¿Es una microempresa, mediana empresa? ¿Quieres trabajar con nosotros? No nos hacemos problemas, Geraldina. No, por favor, tú me dice al sin permiso 748-51070, es la única línea comercial que tenemos. Si ustedes desean publicitar y piensan, ay, no, es que es caro, es medio, además tiene tanta audiencia el Steve, no. Consulten y ahí ustedes van a poder llegar a un buen acuerdo con el mero mero petateo. Se va usted a las calles, Roger. Claro que sí, para informar lo que es también el Senan y lo que va a ser el tiempo en toda esa semana, el fin de semana, claro que sí. Y hoy mostramos imágenes de nuestra fiesta de la Bustamante Leco Bolivia. ¡Sí, seguidamos con todo lo que estamos viviendo el viernes con esta primera gran actividad! Y bueno, le hemos posado genial y lo mejor es que ha habido lo que está detrás. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Pausa! ¡Credi Auto Gin Bay! ¡Tu minibus a crédito! ¡Tu automóvil a crédito exclusivamente! ¡Tu automóvil! Ahora, Credi Auto Gin Bay te regala los dos primeros cambios de aceite. ¡Sí! ¡Los dos primeros cambios de aceite! Por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito. Ven, estamos en Villa Dolores, calle 7, Ciudad del Alto. En La Paz, Zona El Tejar, Altura Semáforo. Y en la Zona Sur, en la calle 33 de Cotacota. ¡Credi Línea 720-90-976! ¡Credi Auto Gin Bay! En Campos de Paz, ofrecer un servicio en el que nuestros clientes se sientan comprendidos es nuestra razón de ser. Nos comprometemos a proporcionar los más altos estándares de servicio ético y personal, así como las mejores instalaciones para nuestros huéspedes y visitantes. Elegir con tiempo puede ayudar a sus seres queridos a resguardar su economía. Póngase en contacto con uno de nuestros ejecutivos hoy y permita que le ayuden a prepararse para el mañana. Contáctenos a los teléfonos 220-2286 y 735-2632 o a la calle Colón 330, oficina 801. Campos de Paz. Amor y Respeto es prever. Campos de Paz. Amor y Respeto es prever. Campos de Paz. Amor y Respeto es prever. Tenemos mucho por disfrutar y este fin de semana obviamente hemos tenido esto hermoso que nos ha llenado de alegría, de emoción, la campaña de El Sin Permiso. Les contaremos como hemos ido viviendo Obviamente todo esto, toda esta emoción Que nos invade el cuerpo Que nos invade nuestro ser Y obviamente queremos que nos ayudes Con los 3000 juguetes Hemos conseguido ya un monto bastante grande Para nosotros una alegría Pero falta todavía Un día especial Cuenten con sus dedos Cuantos días falten ya 748-51070 748-51070 Y tenemos muchísimo para desarrollar En este último lunes del mes de octubre Ya estamos entrando al último bimestre del año del 2018 Y obviamente con la emoción De poder llegar y alcanzar a nuestros 3000 juguetes Y obvio, esto solamente con tu ayuda Vamos nosotros a ir desarrollando a lo largo del programa Las noticias y los titulares que les hemos dado Para que usted se mantenga completamente informado Pero obviamente también se pueda entretener Y disfrutar con lo que hacemos aquí en la Eco Bolivia Vámonos tus mensajitos También nos sirve acá en la parte de abajo Donde están las publicaciones, comentarios Déjanos ahí tus pensamientos Y gracias por todo el apoyo que nos has ido dando A través del Facebook Live Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa También acá en la Eco Bolivia Volvemos con muchísimo más Pero antes obviamente tenemos que agradecer A nuestros amigos Credi Autos Jimbe Y no te olvides Están en la calle 7 de Villa Dolores En la ciudad del Alto En la ciudad de La Paz En la calle 33 de Cota Cota Credi Línea 720 90 977 Obvio, también tenemos que agradecer a Skin by Meli Her Fashion and Makeup Que te espera junto a todo su equipo de profesionales en estética Para resaltar tu belleza Ve a Skin y vas a disfrutar con mucha, mucha gente Y obviamente te van a atender de la mejor manera Están en la calle Yana Cocha Galería Centro Yana Cocha Entre Mercado y Potosí Frente a Shopping Norte No hay como perderse Así que ve a Skin by Meli Her Fashion and Makeup Obviamente agradecemos también a Sementrio Jardín Campos de Paz Lotes de inhumación de tres niveles Espacio para cenizas y restos Zona Chinchaya Pampa Jasi para Pumacatar Y te ofrecen Salón Velatorio Capilla y traslado de restos del Cementerio General Lo único seguro en la vida es la muerte Infórmate 220-22-86 220-22-86 Y bueno, nosotros queremos mostrarte un poquito De lo que hemos ido viviendo en la campaña navideña Sí, señores, muchas gracias Obviamente a Karaoke el Rey Que nos ha acogido de la mejor manera Con los brazos abiertos Para que estemos todos ahí reunidos En lo que es nuestra campaña Ahí disfrutando con la gente Con todos, con todos los que han estado presentes Para que podamos decirle sí al sin permiso Para que podamos seguir en esto Que es lo que nos está llevando Para reunir los 3.000 juguetes Todo lo que estamos haciendo Por los niños de las carreteras Con sus dedos Cuántos días falten ya Cuando ya viene Gracias Muchas gracias a la gente Hemos estado obviamente compartiendo Con todos los que han venido Se han acercado Hasta nuestro Hasta nuestro evento Este evento que lo estamos haciendo Con muchísimo cariño Con mucho amor Para todos ustedes Queremos que ustedes Vengan, estén presentes con nosotros Y obviamente Que puedan reunirse Y podamos reunir los 3.000 juguetes ¡Gracias! 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 Y es lo bonito Y es lo bonito Es lo que ustedes están viendo ahora Y lo disfrutamos Muchísimas gracias Todo esto es por los niños de las carreteras 3.000 juguetitos Y esperamos poder conseguir Llegar a nuestra meta Obviamente Con tu ayuda Con tu apoyo Lo vamos a conseguir Y bueno nosotros agradecidos También con ¡Gracias! 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 Por estar en compañía Obviamente de la Eco Bolivia Y bueno ahora les queremos decir Por favor Mostrarles un poquito De cómo pueden entrar Y suscribirse a nuestra página En YouTube Lo vamos a hacer Súper fácil y sencillo Ahí está La página principal De YouTube Sí señores Aquí estamos A ver vamos a cerrar todo esto Entramos Eco Radio Bolivia Ahí nos sale Le damos click Entramos A la página Gracias a los 658 suscriptores Que ya vamos sumando En nuestro canal En YouTube Y es facilísimo Ahí vas Te suscribes Es completamente gratuito Y obviamente No te olvides Darle click A la campanita A esta campana Para que puedas estar Completamente conectado Con nosotros Y sepas Cuando subimos Un videito Cuando estamos Subiendo material Para que tú Disfrutes de esto Nosotros retomamos La transmisión Con Steve Carrasco A través de la Eco Bolivia Y Radio Cana Transmisión en simultáneo El sin permiso El sin permiso Espíritu La gasto En todas partes Se oye nuestra compañía Escucha siempre Nuestra Sintonía Adelante 65 pulgadas A crédito Llamar 233-4389 Prodicon Edificio Mariscal Santa Cruz Ahí está presente Avenida Mariscal Santa Cruz En el piso 1 Oficina número 3 Vamos con más mensajitos Hola Pispireto Adelante Qué linda fiesta ¿Te acuerdas de mí? Era la que estaba cantando Justamente De Gloria Trevi Mi nombre es Andrea ¡Claro! Estuvimos allá Mil felicidades Pispireto ¡Beso! ¡Qué manera! Ya, 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 ya Hermano Respetado bien ¿Cómo no me voy a acordar De ti, Andrea? ¡Ándate ya! Soltero, soltero Puedo Lucheta Botrón Un abrazo grande ¿Cómo estás? Equipo Deporte Total ¡Hola! ¡Sí, hermano! Sí, sí, hermano ¡Bling! ¡Woo! ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Por qué no has venido a la fiesta? No puede ser, hermano No puede ser, hermano Sí, pero igual Hay que salir con plata Había juguetitos 35 bolivianos, ¿no, hermana querida? Sí, hermano Realmente Había para todo bolsillo Pero tienes una deuda Con el programa, Lucheta Sí, claro En el siguiente 20 No puedes faltar Y tienes que traer Un bonito donativo Nosotros como Selfie Deportivo Nos comprometemos a donar 20 juguetes a la campaña Ahí está ¡Ah, me gusta! Eso, Lucheta ¿Cómo es? De Pucho, en Pucho Se hace cigarro Exacto Estoy contigo en Leco, Bolivia Emita Bustamante Siempre de la mano De nuestros grandes amigos Del Ficharrón de Roca Que vino con, no sé Docenas y docenas de juguetes Abrazo grande A mi querido Victor Hugo Fornier ¿Dónde? Estamos ubicados precisamente Allá en la avenida Buenos Aires A una cuadra de estación De teleférico Amarillo Ojo Con los calditos de pata Panza Riquísimo Sucahu y tostado Fines de la semana Música en vivo Y tenemos el chicharrón El fricassé El fricharrón Tres cuadras De teleférico amarillo Dos cuadras De la estación De teleférico morado Faro Murillo El fricharrón de Roca Y vino con todo Vino con todo Emita Bustamante A ver Quiero que le muestres Y describas Qué juguetes tenemos 244 juguetes Que tenemos allá Los hemos acomodado De escenografía En Eco Bolivia Muchos dirán No entiendo No podemos ver Entran al Facebook Eco Bolivia Denle like O sea me gusta Y ahí pueden chequear Justamente la transmisión Luchete Así es Vayan ahí al Facebook Estamos también en el YouTube Para verlo A Letiz A Benita A Yagalín A todos Bastante dinámico Emma estoy contigo En Eco Bolivia Muchísimas gracias Este y bueno Acá vamos a tratar De cantar los bequitos Que estamos A desarmar un poquito Miren Qué bonitos autos Que nos han traído Justamente Es un auto camuflado Tenemos También Para los bebés Que muchas veces Hay muchas señoras Que están cargando Sus bebitos ¿Qué es eso Emma? Tu té de cobre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un chanchito Con sus chanchitos En la espalda Para poder estar Con los más chiquitos Porque los más chiquitos Las manos obviamente Son chiquitas Tenemos muñecas Yo dije Emma Bustamante A ver Haga sonar otra vez Su chichi El chanchito El muñequito El chanchito Ya pues Hágalo sonar ¿Qué se está tocando? Golosa No Son los muñequitos De gomita Luchete Butrón Amigos de siempre Que nos trajeron Unos hermosos chanchitos No Jerry La verdad es que hermano Ayer me entró Como que El espíritu santo Al cuerpo ¿Sabes? Qué lindo era poder contar Y decir hermano Es uno más Uno más Hemos armado la escenografía En la que Ahorita la linda Ayer mostramos A Fricharrón ¿Qué le ha cascado usted? A Fricharrón ¿Usted qué le ha cascado? Chicharrón Yo le he cascado un Fricharrón Exacto Y después de ello A trabajar Hemos ido a armar precisamente La escenografía Con Los juguetitos Así que Estamos realmente contentísimos 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 Un abrazo grande Emita Bustamante ¿Qué juguetitos más tenemos Hermanas? Siempre de la mano De nuestros grandes amigos De Cementerio y Jardín Campos de Paz El otro es de irumación De tres niveles Espacio para cenizas y restos Zona Chinchaya Pampa Casi Parada Puma Bacatari Teléfono 220-22-86 220-22-86 Vidozono Adiós al dolor Con Vidozono Campaña contra la artrosis Remotoide Consulta gratuita San Pedro Calle Colombia Esquina Boquerón Lado Clínica San Pablo Teléfono 249-0543 En el alto Alcantarreloj de la Ceja Avenida Tabunacu Salud al WhatsApp 789-961-61 Antes Vámonos Inmediatamente Por favor A las calles Usted sabe Que el programa Tiene esta onda Estamos en contacto Con nuestro compañero Roger Choque ¿Qué novedades tengo Al momento? Adelante Roger Estoy contigo Hasta las calles Gracias En este momento Me encuentro En la avenida 17 de julio A unos pocos pasos También de la calle Batallón Colorado En frente De la basista María Oxiliadora En donde pude percatar Que hay un señor De aparenta Mayor de edad Está durmiendo En plena calle Está durmiendo En pleno el piso Qué pena Lamentablemente Es una realidad En pleno Prado María Oxiliadora ¿Cómo está el tráfico vehicular Hermano querido? Por favor Me da ese detalle Claro que sí En el cabrón de subida Tanto como en el de bajada Existe normal Poca afluencia vehicular En estas horas de la tarde Eso sí El sol está en todo su esplendor Ah caramba Entonces no va a llover Saldremos a las calles A pedir boleditas Por favor Claro, claro Aprovechemos hermano Ya, ya, ya Es que nosotros estamos acá Estamos precisamente En el búnker Ah, pero no podemos chequear mucho Hermano querido Entonces el sol está en pleno Mi querido Roger Claro que sí Está totalmente despejado En esta área Perfecto Muchas gracias Vaya hacia el cenami Supuestamente el día miércoles Hermana querida Tendremos lluvia intensa No hermano Entonces Hoy y mañana Aprovecharemos Para salir un ratito Hacemos más moneditas hermano Para seguir comprando juguetitos Bueno Y permiso Deporte Siempre de la mano De Credit Auto Jim Bay 720-90-976 Tu minibus a crédito Tu automóvil a crédito Tu camión a crédito Solamente con Credit Auto Jim Bay ¿Dónde estamos ubicados? En la calle 7 Villadolores Calle 33 de Cotacota En el tejer de altura Semáforo Credit Auto Jim Bay Claro que el rey Calle Hanscom de Honduras Detrás del surtero De la avenida Butch De martes a domingo Te espera a partir de las 7 y media De la noche Con el after office Y no puede faltar También Skin by Melin Here's Fashion and Makeup Sí señor Skin by Melin Here's Fashion and Makeup Que está junto A todo su equipo De profesionales En estética Para poder resaltar Su belleza Vea Skin by Melin Y por este Halloween Tienen maquillaje Con efecto Así que aprovecha Tres precios Espantosamente bajos Están en la calle Llanacosa Galería Centro Llanacosa Entre Mercado Y Potosí Frente al Shopping Norte Sin permiso Deporte De la mano del restaurador De motor Engine Restorner Titanio en tu motor Incrementa los caballos de fuerza Impide el desgaste del motor Sin cambio de anillas Vos sabes hermana Quería que mi carrito El relámpago Sin Restorner Engine Engine Restorner No camina No No camina Ahora está de lujo hermano Pero por favor Pedilo Protege el motor Y vos que vendes aceite Vos que tienes el taller Hace el pedido De Engine Restorner 60-64 64-20 Sin permiso Deporte 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 en campo de juego Dice Torneo profesional Bolívar contundente No tuvo piedad San José de visita Dio la vuelta En un partido difícil De visitante El Tigre Ruge en Santa Cruz Royal Pari Ganó y sigue en la cima Pari contundente Nacional Potosí Se mete Y mete presión A los líderes Guavirá Se dio un festín Derrotando 4-0 A Wisterman Hoy en el complemento Potosí Va en Potosí Real Potosí Recibe a Blooming De Santa Cruz Luego de los resultados Tabla de posiciones Atención Tiene la tabla Allí en Eco Bolivia Si señor Ya tenemos la tabla Acá en la Eco Bolivia Vamos con la tabla Adelante Va Bustamante Bueno En primer lugar Está Royal Pari Con 35 puntos Le sigue Bolívar Con 34 unidades Igual que San José De Oduro 34 unidades De Strongest Está en el cuarto lugar Con 31 puntos Nacional Potosí Quinto lugar 30 puntos Tiene puntos Para, para, para 10 actualizadas 10 Strongest Tiene 34 puntos No se preocupe Mita Bustamante Tal vez le han enviado Otra tabla Al momento Royal Pari 35 Bolívar 34 10 Strongest 34 San José 34 Quinto para abajo 30-30 Bilstermán Real Potosí Oriente Petrolero Tiene 24 Mejor dicho Nacional Potosí Blooming 22 Guavira con 22 Noveno Décimo Sport Boys Con 22 Y Destroyer con 15 Los tres últimos Real Potosí 14 Universitario 13 Aurora 11 Equipo Deporte Total A ver Cómo analizamos Esta fecha Luchete Butró Bolívar Deporte Bolívar contundente Pero ante un rival Que claro Tú lo ves Y está penúltimo En la tabla Eso no le quita Bolívar el mérito Que está haciendo Su director técnico El equipo más goleador De Bolivia Y el equipo más goleador De Sudamérica Con 51 tantos Bolívar Lidera la tabla Del goleo En un torneo Sí De la división En una división profesional Dentro de Sudamérica Después Lo sigue El Flamengo Con 49 goles O sea que Bolívar En un torneo Sudamericano Dentro de esta región Es el equipo más goleador De todas las ligas Colombiana Brasilera Argentina Lo decía Deporte El Tigre Ruge En Santa Cruz Antes de Bolívar ¿Qué decías Hermana? Claro Es que ahí yo quería resaltar No se trata de ser hincha Que el apasionamiento me gane Pero hay que reconocer Que el Bolívar Le tapó la boca a muchos ¿No? Ha tomado cuerpo Y ha metido goles Pero también le han metido Muchos goles Mira lo que has dicho vos Gerard Es vital Porque ojo Bolívar Está en la cima Pero también Si hay una tabla De las vallas Más vencidas También Bolívar Estaría entre los primeros lugares Porque ojo Lamentablemente La defensa Le ha hecho daño Sin Ronald Raldes Muy resistido Pedraza Y ahora este chico Orellana Que es paseño Vivía en Villazón Gran jugador Buen jugador Este chango hermano Bien Desde los 15 años En Tembladirani Dos años que he estado Precisamente en el internado Allí en Tembladirani El internado académico Y nos ha dejado Con la boca abierta Es decir Hay que trabajar En diferentes aspectos Con este Bolívar Que está madurando Está evolucionando Y que no está nada Dicho en el torneo Luchete Así es Tiene 31 goles En contra Bolívar Igual a Aurora Como uno de los equipos Que más goles ha recibido Hay que ajustar Pero también Los números son elocuentes Ha marcado 51 goles Si el promedio Del Bolívar Es de 3 goles Por partido Y aquí te leo la tabla Atención por favor Esta es la tabla Que tenemos Con Luchete Butrón Siempre de la mano De Credi Auto Jimmy 720-9976 Calle 7 Villadolores Calle 33 De Cotacota Informa Mister Limpieza De David Laime En la Plaza Lira Tienes prendas de vestir Muy delicadas Mister Limpieza En la Plaza Lira Bolívar Con 17 partidos jugados En la temporada Tiene 51 goles El promedio Es de 3 goles Por partido Lo tengo al Flamengo Que tiene 31 partidos Jugados en el torneo Con 49 goles En la temporada Un promedio De 1.6 goles Por partido Racing Club De Avellaneda Tiene 18 goles En 10 partidos Otro de los que tiene Gran cantidad de goles Es el Antofagasta Club de Chile Que en 27 partidos Ha generado 44 goles Entonces En toda esta tabla La lidera obviamente Bolívar Con 51 Segundo El Flamengo Con 49 goles Superar a un equipo Brasileño En tabla de goles Es realmente importante Ahora Bolívar Tiene que trabajar En muchos aspectos Y hasta ahí La defensa Más que todo Pero A Bolívar El problema Que ha tenido Bolívar En la temporada Ha sido que Ha tenido muchas bajas Muchas lesiones Ha tenido que Echar mano De donde ha podido Alfredo Arias Y hay también un plus Lo ha ganado A José Orellana Porque a la lesión De Jorge Enrique Flores Aparece este chico De la cantera Que realmente llena Las expectativas ¿Cuántos goles ha marcado Por el momento? Dos goles Y ojo Acá hay un matiz especial Para este chico José Orellana Este muchacho Este gran valor Paseño Porque te acuerdas En los clásicos Luchete Butrón Si Ni un paseño Cuando estaba Chumacero Chumacero y Raúl Castro En Estrógen Pero en Bolívar Nadie En Bolívar Nadie Nadie Como decimos aquí Siempre Algún rato tal vez Leonel Morales Que estuvo Claro que si Pero después no había más Coripateño Leonel Morales Cuando era 16 de julio No es cierto Que la paz Viva la paz Y decían que Justamente El Bolívar y el Tigre Los principales equipos paseños Más representativos del país Con pocos paseños Los que menos paseños tenían Dentro Ahí De su amadura Para jugar Y precisamente Está ahora José Orellana Reiteramos Que Mira Está Marcando agenda Lo están chequeando ya Y es chango Dice una nota en página 7 Dice Tengo los pies Los cachos Los toperoles Sobre el piso Arras del piso No se me va a subir Y tiene a dos Vital Su padre también Así jugador Bolívar Su tío también Así que Los Orellana Por favor Estamos hablando De esa estirpe Para cerrar conceptos El tema Bolívar A ver Luis Alberto Orellana Era el padre De José Lucho Orellana De los ochentas Papá querido Que hoy hablaba con Walter Flores Que está de cumpleaños Lo llamamos hasta Chile Me dice Yo lo conozco desde chiquito A José Porque yo además He compartido vestuarios Con su papá en San José Si En San José Yo he jugado con el padre Y a José lo conozco Y a partir de ello Se inspira José Orellana Y José Orellana Tiene ahora un buen referente Que es su ídolo Que es obviamente La Piera Ferreira Camiseta número ocho Pero que hermana querida Es su compañero Que lindo no Si si De muy buen despliegue A ver Bolívar Que en la fecha 18 Tiene que ir de visita Frente a Sport Boys En Guarnes La bestia negra de Bolívar La bestia negra de Bolívar Ay este Steve Atigrado Cochino Strongista Escupite a ti mismo No es ello Tiene Lamentable Una tara mental Bolívar Que tiene que superar Con Sport Boys O no viejo Si pero Bolívar Es totalmente superior Ahora al equipo De Sport Boys Sport Boys Que ha perdido Con Royal Party Recordá lo que ha pasado Hace dos años Cuando ha perdido Nacional Potosí Le pintó la carita Y le quitó el título A Bolívar Esto es fútbol Luchete Si es fútbol Es fútbol Pero Yo quiero que gane Bolívar Claro Disculpame Porque Ay se le ha salido El bolivarista Cochino No 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 Hermano querido Yo quiero pues Que de mi departamento Perdón por el originalismo También Luchete Claro Pero esto es fútbol Hermano Así es Así es Bolívar que va a enfrentar Sport Boys Después tiene un duelo Complicado Si contra Nacional Potosí En la ciudad de La Paz Y la jornada 20 La que todo el mundo Está esperando El domingo 25 de noviembre Después de la fecha FIFA Clásico paseño A las 4 de la tarde Bolívar está enfrentando A 10 strong Este 10 strong Oficia de local Bolívar Oficia de local Bolívar Por el tema de recaudación Me das algunos detalles Más del clásico No quememos todos los cartuchos Ok Le quería hablar del tigre Luego hablamos del tigre De la pausa Vámonos al eco Bolivia Siempre de la mano Del grupo electrónico Experiencia musical Ameniza todo tipo de eventos Matrimonio Preste Cabo de año 15 años Música super variada Desde salsa Cumbia Hasta música nacional Experiencia musical 712-67766 Y el 799-84959 Por supuesto Talía Producciones Viejo viejo Será tu calzón Ciudad de la Paz Cine 16 de julio En función de Tanda ¿Dónde? Te reitero Cine 16 de julio 9, 10, 11 de noviembre Viejo viejo Será tu calzón Emma Bustamante Voy con dos mensajes Y luego Geraldine Rodríguez Aquí en la cabina De Radio Cana Adelante Gracias Steve Rubén García Dice Hola Saluditos Desde Sao Paulo Brasil Un saludo Aquí a Chacha Y a Huancayo Dice Un saludo A Chacha Y a Huancayo Brian Paco Dice Seguí adelante Saludos a Radio Taxi Alfa Móvil 55 Abrazo grande Radio Taxi Alfa Le mando un gran abrazo Radio Taxi Al móvil 43 Que hoy día Mi garaje ahí Yo bien mala leche También soy hermana Cuando quiero ser malo Soy maldito ¿Sabes qué? Chum Sí Lo he cerrado Había un auto negro Una vagoneta Lo he cerrado Hermana Lo he cerrado Como en cajón Como gato El Radio Taxista Alfa El 43 Se ha salido Me ha mamado Está bien Le mando Pero que me enseñe Que maniobras ha realizado El 43 Desde Radio Taxi Alfa Capo Vamos con los mensajes Adelante Está sobre el programa Para ti Emita Regala tu risa Enséñame a soñar Llena de paz y armonía Atentamente te amo Te quiero Y no me perteneces El Machín Mándame besitos Mándale besito al Machín Emita Bustamante Un beso enorme Al Machín Y a todos los de Sin Permiso también Una más Buenas tardes Pispi Que hambre es esos Del selfie deportivo 20 juguetitos 20 juguetitos Entre 8 personas 20 juguetitos 20 toncas Pero pues Parecen el Javier Ortuño El año pasado Que dio 20 pesitos Atentamente Para que no digan Que se inventan Los mensajes Listo Lucheta Te cagaron Soy Carlos Vargas Y mi carmen Entidad 61 65 Para acción Vámonos De la pausa Volvemos La aclaración La réplica Del después de la pausa Claro que sí Porque no Credit Auto Jimbe A crédito Tu automóvil A crédito Exclusivamente Tu automóvil Ahora Credit Auto Jimbe Te regala Los dos primeros Cambios de aceite Los dos primeros Cambios de aceite Por la compra De tu minibus O automóvil Al contado A crédito Ven Estamos en Villa Dolores Calle 7 Ciudad del Alto En La Paz Son el Tejar Altura semáforo Y en la zona sur En la calle 33 De Cotacota Credit Línea 720-90-976 Credit Auto Jimbe En Campos de Paz Ofrecer un servicio En el que nuestros clientes Se sientan comprendidos Es nuestra razón de ser Nos comprometemos A proporcionar Los más altos estándares De servicio ético Y personal Así como las mejores Instalaciones Para nuestros huéspedes Y visitantes Elegir con tiempo Puede ayudar A sus seres queridos A resguardar Su economía Póngase en contacto Con uno de nuestros Ejecutivos hoy Y permita que le ayuden A prepararse Para el mañana Contáctenos A los teléfonos 220-2286 Y 735-2632 O a la calle Colón 330 Oficina 801 Campos de Paz Amor y Respeto Es Bremer Gracias por continuar En compañía De la Eco Bolivia Y obviamente Dele sin permiso No te olvides Que por la compra De tu minibus Al crédito O al contado En Credi Auto Jim Bay Te regalan Los dos primeros Cambios de aceite Si escuchaste bien Los dos primeros Cambios de aceite Y donde es tan fácil De llegar En el alto En la calle 7 De Villa Dolores En la ciudad De La Paz Zona El Tejar A lectura semáforo Y en la calle 33 De Cota Cota Credi Línea 720-90-976 Obviamente Gracias también A Skin by Melin Her Fashion and Makeup Te espera junto A todo su equipo De profesionales En estética Para resaltar Tu belleza Están en la calle Llanacocha Galería Centro Llanacocha Entre Mercado Y Potosí Frente al Shopping Norte No te pierdes Ve a Skin by Melin Her Fashion and Makeup Queremos agradecer Obvio A también Estamos hablando De Cementerio Jardín Campos de Paz Lotes de inhumación De tres niveles Espacio para cenizas Y restos Zona Chinchaya Pampa Jasi Parada Pumacatari Te ofrecen Salón velatorio Capilla Y traslado De restos Del Cementerio General Lo único seguro En la vida Es la muerte Infórmate 220-22-86 220-22-86 Nosotros Vamos a una pequeña pausa Volvemos con mucho más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Haciendo eco De tus emociones Haciendo eco De ti Eco Bolivia Para toda mi gente Informando al país Prende la radio Y se escucha su sonido El sin permiso Con Steve Carrasco En todas partes Se oye nuestra compañía Escucha siempre nuestra Sintonía La eco radio Para toda Bolivia Bienvenidos Karaoke El Rey Con el mejor sonido Para cantar Tus canciones favoritas Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores Emociones El Rey Ni una nube Sobre el mar Ni noches de presa Ambiente exclusivo Y los mejores drinks Para compartir Con los amigos O con esa persona especial Karaoke El Rey Te esperamos De lunes a domingo Desde las 8 de la noche Estamos ubicados En calle Hanskun Esquina Honduras Detrás del surtidor Cantutani Avenida Butch Miraflores Karaoke El Rey Credit Auto Jimbe Tu minibus A crédito Tu automóvil A crédito Exclusivamente Tu automóvil Ahora Credit Auto Jimbe Te regala Los dos primeros Cambios de aceite Los dos primeros Cambios de aceite Por la compra De tu minibus O automóvil Al contado A crédito Ven Estamos en Villa Dolores Calle 7 Ciudad del Alto En La Paz Son el Tejar Altura semáforo Y en la zona sur En la calle 33 de Cotacota Credit Línea 72090976 Credit Auto Jimbe El Colegio de Postgrado de la Universidad NUR Convoca a los profesionales de áreas en general A participar en los siguientes diplomados y maestrías Administración de Empresas Marketing Gerencia de Recursos Humanos Gerencia Financiera Sistema Centresencial Clases Un fin de semana cada 18 días Inscripciones abiertas Dirección Plaza España Esquina Menes Arcos Número 710 Teléfono 2191700 Universidad NUR Formamos agentes de cambio Credit Auto Jimbe Tu minibus A crédito Tu automóvil A crédito Exclusivamente Tu automóvil Ahora Credit Auto Jimbe Te regala Los dos primeros Cambios de aceite Si Los dos primeros Cambios de aceite Por la compra De tu minibus O automóvil Al contado A crédito Ven Estamos en Villa Dolores Calle 7 Ciudad del Alto En La Paz Son el Tejar Altura Semáforo Y en la zona sur En la calle 33 de Cotacota Credit Línea 72090976 Credit Auto Jimbe 3 2 1 ¿Qué tal? 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 Haciendo eco De tus emociones Haciendo eco De ti Eco Bolivia Pa' toda mi gente Informando al país Prende la radio Y se escucha su sonido El sin permiso Con Steve Carrasco En todas partes Se oye nuestra compañía Escucha siempre nuestra Sintonía La eco Radio Pa' toda Bolivia Bienvenidos Estamos de regreso Acá en la Eco Bolivia Obviamente Transmisión Completamente En vivo Y en simultáneo No te olvides 748 51 070 748 51 070 Y estarás En completa Compañía Dele Sin permiso Te podrás comunicar Obvio Con Steve Carrasco Con Geraldine Rodríguez Al 748 51 070 También está Luchete Butrón Así que aprovecha Y obviamente Llámanos Mándanos mensajitos 748 51 070 Tenemos que agradecer A quienes nos han dado La mano Y la gran Gran colaboración Estamos hablando De Karaoke El Rey Karaoke El Rey Está en la calle Hans Guni Honduras Allá atrás Dele Surtidor De la Avenida Butch Más de 100.000 Pistas Para que puedas Disfrutar Con los amigos Con la familia Obviamente Para ir entre hermanos Primos Ese reencuentro Con los chicos De la promo Posiblemente En Karaoke El Rey Gracias Credit Autos De Jim Bay Saca tu minibus Al conto Al crédito Y sabes que Por comprar tu minibus Te regalan Los dos primeros Cambios De aceite En el alto Calle 7 Villadolores En la ciudad De La Paz Calle 33 De Cota J Y en la zona El Tejar Altura Semáforo Llama Credit Línea 720 90 976 La universidad De Nur Abre sus puertas No te olvides Somos pioneros Y pioneros En el sistema Semi presencial Universidad Nur 2121700 Y no te olvides Estamos también Gracias a Skin by Malie Her Fashion and Makeup Te espero junto A todo su equipo De profesionales En estética Allá en la galería Centro Llana Coche En la calle Llana Coche Entre Mercado Y Potosí Frente al Shopping Norte Skin by Malie Her Fashion and Makeup Gracias también Gracias Cementerio Jardín Campos de Paz Lotes de inhumación De tres niveles Espacio para cenizas Y restos Zona Chinchaya Pampa Jasi Parada Pumacatari Te ofrecen Salón velatorio Capilla Y traslado de restos Del cementerio general Lo único seguro En la vida Es la muerte Infórmate 2202286 Cementerio Jardín Campos de Paz Gracias a la gente Hermosa Que está obviamente En esta transmisión Completamente en simultáneo A través de la Eco Bolivia Y obviamente En nuestra casa Matriz Radio Cana 98.5 FM Estamos orgullosos Y estamos muy felices De todo lo que ustedes Están viendo Detrás de mí Los juguetes Que hemos recaudado 244 juguetes Que hemos recaudado En esta fiesta Gracias En este primer Gran evento Que ustedes Nos han ayudado A conseguir Un paso Grandote Un escalón Súper grande Que nos han ayudado A subir Todos ustedes Todos los que han asistido Y obviamente A los que nos han echado Toda la bendición A través De sus oraciones Nosotros Retomamos la transmisión Con Steve Carrasco Un buen recuerdo Un día Soñado Alguien como tú Bien Tintos Recuerdos Bonitos Sí Son bonitos temas RBD ha marcado Ha marcado Quieras lo quieras Ha marcado Vámonos a las calles Con este rebelde Estoy con Adelante mía Digo Roger Estoy con vos Hermano Qué novedades Papá querido Sí Steve En este momento Me encuentro En predio del edificio Del servicio natural De meteorología E aerología En el cenami Me acompaña aquí El pronosticador Rodrigo Contreras Buenas tardes Rodrigo Contreras Muy buenas tardes De programa Sin permiso He escuchado Por los noticieros Que desde el día miércoles Va a aumentar La fluidez de la lluvia ¿Me puedes corroborar eso Por favor? Muy buenas tardes Bueno Informar que Para los siguientes días Como decía Roger El miércoles Tenemos más condiciones Para nuevamente tener Cielos mayormente nubosos Con lluvias Y bueno Esta condición Incluso se Se está viendo Se está analizando Que va a permanecer Por los días jueves Incluso el viernes también Rodrigo Un abrazo grande ¿Cómo estás? Steve Carrasco Muchas gracias Sin permiso Can FM En la Eco Bolivia Y en Coripata 95.5 Nos están escuchando Lamentablemente Esto es anómalo Y ese es el titular De los periódicos Noticieros El tiempo Que tenemos Con tormentas eléctricas Con relámpagos Rayos y centellas Claro que estoy exagerando Sin duda Pero lamentablemente El hecho es De que hay Cochabamba inundaciones El norte de la Paz Teoponte Y obviamente Creciera de Ríos Por ello también Hay emergencia Justamente Las unidades Operativas Y de monitoreo De las cuencas Y cabeceras de río En la ciudad de La Paz Reiteramos entonces Las condiciones De tormenta eléctrica Para cuando se estarían Resaltando Rodrigo Un abrazo Steve Hola que tal Steve Un saludo cordial Bendiciones Gracias Steve Igualmente para todos Ahí en el programa Y bueno Como lo estábamos indicando Tenemos condiciones Para el día miércoles De tener Nuevamente Tormentas eléctricas Con precipitaciones Y el miércoles Sería Seríamos empezando Nuevamente Con las lluvias Granizo Sí Podemos Tenerlas Las condiciones Hay más humedad Para esos días También van a tener Más energía Y eso es lo que hace Que tengamos Las precipitaciones Acompañadas de granitos Totalmente eléctricas Totalmente eléctricas Los rayos Los rayos que cayeron Realmente Entre comillas Apocalípticos Han caído rayos Muy fuertes Han asustado Y principalmente A quienes en su momento Seis, siete de la tarde Han estado en teleférico Hay que tener Mucho muy en cuenta Por favor Las recomendaciones No bajo el árbol Un buen lugar Es obviamente El automóvil Por los neumáticos Que es un aislante Son detalles importantes ¿No Rodrigo? Sí, así es Steve Principalmente Cuando tenemos Estas tormentas eléctricas Es importante Resguardarse En lugares seguros No bajo los árboles Como lo indicabas Porque hay Muchos árboles Que bueno Son ya antiguos Son Podemos decir Los viejos Y estos son Susceptibles A que puedan Quebrarse Y bueno Pueda afectar Si estamos debajo De un orelos ¿No? Es mejor También apagar Los equipos electrónicos Eléctricos Porque pueden haber Algunos problemas Con los equipos Con estos equipos Eléctricos Electrónicos Yardín Rodríguez ¿Cómo estás Rodrigo Contreras? La consulta es Para nuestra audiencia Porque nos sintonizan De los yungas ¿Cuál va a ser El comportamiento Del clima En esta región? Por favor Sí, bueno Las condiciones Del tiempo Para los yungas Igualmente Vamos a estar Desde el día miércoles Con cielos Nubosos Con precipitaciones Estamos esperando Algunas lluvias En ese sector Principalmente Desde el día miércoles Como ya indicaba ¿Cómo estás? Buenas tardes Luis Butrón Te saluda En el lado Por el lado Lacustre El lago Titicaca Tal vez Copacabana Mucha audiencia Tenemos audiencia Y también ¿Por qué no? Mucha gente Por ejemplo El miércoles Jueves Va a viajar A las comunidades Por el tema Hay ferias Muchos van A sus comunidades A ver a las personas Que ya han perdido ¿Cómo vamos a tener El comportamiento Climatológico Por estos sectores? El comportamiento Del tiempo Eso es lo importante Vamos a estar Con cielos Nubosos Con igualmente Precipitaciones Chubascos Con tormentas eléctricas En estos sectores Del lago Igualmente En general Como indicábamos Casi a nivel nacional Vamos a estar Con precipitaciones Desde el miércoles ¿Y cuándo mejora? ¿Para cuándo ya Hay la proyección De una mejora Del tiempo Rodri? Bueno Hemos estado Con buenas temperaturas Sí señor El día de hoy Y bueno Tenemos Ese vaivén De días secos Como los días Que hemos tenido Que estamos teniendo El día de hoy El día de ayer Y bueno Estos otros días húmedos Que nuevamente Empiezan el miércoles Jueves Viernes Y es así Estamos en esta Dinámica Donde tenemos Días Secos Y días húmedos No te molesto Y cierro conceptos Por favor ¿Hay condiciones Para alguna alerta Tal vez que se esté dando O que se proyecta? Por vientos Estamos Haciendo los análisis Respectivos Y podríamos tener Por vientos Para el sector De Santa Cruz Donde esperamos Tener una intensidad Moderada Temporalmente fuerte Para ese sector Consulta desde Coripata El director de FM Coripata Pregunta por favor Tema caminos Y como estaremos El día sábado Sábado de todos los santos Que hay gran movimiento Allá en el sector De los yungas Si se espera Igualmente Tener lluvias Con nubosidad Bastante humedad Y probablemente No te molestamos más Abrazo grande Rodrigo Bendiciones Muchas gracias Por la información No tienes por qué Sí Estamos siempre atentos Para cualquier otro contacto Y brindar información Respectiva al tiempo Gracias a Rodri Choque Y gracias a Rodrigo Contreras Siempre a la mano De la consejera Espiritual ID Lectura de cartas Y una lectura de coca Se llama ánimo De niños y adultos Se corta todo tipo De maleficios Terapia Tratamiento De enfermedades Con plantas medicinales 67333378 Consejera Espiritual ID Línea hogar Acrédito Prodicón Celulares Todas las marcas y modelos Lina blanca Freezer Cocina Microondas Lavadoras Laptop Cori 5 Cori 7 Acrédito Prodicón Equipos de sonido Cámaras fotográficas Televisores Smart TV Desde 32 a 68 pulgadas Donde Avenida Mariscal Santa Cruz Edificio Mariscal Santa Cruz Piso 1 Oficina 3 Llama 2334389 El Fricharrón del Roca Con el delicioso Caldito de pata pan Sisucaui tostadito De lunes a lunes Avenida Buenos Aires A una cuadra De la estación De Teleférico Amarillo En Cotahuma La Paz En el Alto Estamos ubicados A tres cuadras De la estación De Teleférico Amarillo Dos cuadras De la estación De Teleférico Morado Faro Murillo Tiene El Fricharrón El Chicharrón Delicioso El Fricharrón Por supuesto Multiestéticas Cirugía Láser Contra las varices Gran campaña Con el 50% De descuento Adormecimiento Calambres Escozor Edificio limpia Quinto piso Frente al estadio Hernando Siles Teléfono Dos veintidós Dos veintidós 9090 Multiestética Pasión por los autos Te compra tu vehículo Sin estrado Chocado Volcado Hiciste trizas El motor Ojo Hermana Quería Toda transacción en el marco de lo legal por si acaso, no ven ya no más, llamá al 789-238-78 o escribirse al whatsapp 60-64-64-20 en pleno obelisco de la ciudad del Adelto ¿Cómo es? ¿20 juguetes? pero 20 juguetes buenos pues papá está bien pues, claro de chicocos así en chicoco cada juguete da sus 150 lucas más o menos 20 bicicletas por si acaso pero a nada los que más critican a veces ni dan, no tengo los que más critican son los que menos han venido a nuestra fiesta hermana querida, que ha estado llena Emma Bustamante con Bolivia llenísimo, hemos tenido que habilitar y le quiero agradecer públicamente a don Ramiro Cuba, que es el dueño y el gerente de Caroque Rey, me dijo Steve, no está abierta la discoteca reflejos, este mantenimiento porque estaban pintando y demás instalando equipo de sonido nuevo pero está el antiguo equipito me dice que está funcionando normal te lo habilitaré eso me he dicho es que estaba llenísimo lleno Lucho o no Emma Bustamante si señor, estaba realmente han habido tres personas dos, hablamos de la señora Guadalupe la otra señora, ¿cómo se llamaba? Emita, ahí se me ha ido el nombre Eugenia Minos doña Eugenia y había una señora novidente una persona ciega que vino me dijo Steve, ¿puedo vender? o sea, aquí no le vestir no, ya hay aquí dos claro, instále ese mamita y ojo hemos hecho el remate hermano querido y el remate esa plata no hemos metido las latas ¿sabes qué hemos hecho? le hemos hecho pasar a las señoras que vendían que ya se ha venido después solamente quedó la señora novidente la cieguita con los juguetitos que ha venido a vender pase señora ha pasado sus manos hielo porque afuera estaba haciendo un frío el viernes casi chilchando y hermano querido hemos, qué sé yo hemos rematado unos pajarotes grandes de yeso hermosos ciento y pico se ha llevado como trescientos bolivianos en juguetes la señora solo y solo dentro de la discoteca ¿por qué? porque digamos ya cuántos cuánto va este este pájaro este adorno grandote ya ciento veinte ya ciento ya listo vendido me pagaba y ese cachito señora cuánto me da por ciento veinte este juguete cuándo está quince, 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 quince delante de todo sumábamos y al cajón así de esa manera lo hemos hecho hiper, súper, mega no sé qué más transparente podemos hacer no, la transparencia total ha sido hermano la ayuda no solo para los niños sino para estas personas sí, estas tres señoras que han ido para ganarse unos pesitos hermano lo han logrado porque obviamente los invitados también llegaban y en la puerta compraban un juguetito porque algunos habían salido del trabajo o de repente había gente que justo llegaba al boliche no tenían el juguetito y compraban de ahí realmente ha sido muy lindo muy mágica esa noche audiencia amigos, amigas Luchito, Steve ha sido pero sabes es como que a veces el espíritu necesita ¿no? ver, alimentarse y eso es lo que hemos hecho el día viernes y lo que les hemos pedido a nuestros amigos que salgan que hagan eco de esta campaña que le digan a la mamá al papá a los amigos que en la oficina les digan che, iremos pues otra vez va a haber va a haber una nueva actividad les aviso máximo hasta este jueves para que así todos los que critican y los que dicen nos traigan 40 juguetes pero vengan porque yo he esperado a muchos amigos no han venido ¿se entiende? mira, Luchito no pudo venir pero esperé también a varios amigos amigas no vinieron ¿se entiende? para la segunda actividad que vamos a hacer espero que vengan personas que invité así che, tengo una fiestita a ver si te animas vinieron sí a veces cuentas con las personas y quiero agradecerle a Ramiro René que estuvo presente de Radio Cana es el primero que rompió hielo el primero en cantar así que un abrazo grande por supuesto así es la vida así es la vida de elefante te reitero es que esto no mira no mira diferencias la campaña simple y llanamente mira la causa que es reunir 3.000 juguetes vamos con los mensajitos a ver un 7 butrón siempre de la mano de Sistema de Sonido La Paz Disco El Poder de la Música experimenta lo que han estado ha estado también mi querido José ha estado con su hermano gracias Josecito por venir por traer los juguetitos ha cumplido con esta primera actividad La Paz Disco 73 99 80 80 73 99 80 80 Salteñería Morocho calle Panamá esquina de Guerrillos lanzo una cuadra al plazo de 1 y Salteñería Morocho Bolivia Den 50% de descuento en implantes dentales de titanio biocompatibles con el organismo consulta gratis Ejel Alto calle 2 esquina avenida Raúl Salmón teléfono 282 55 88 en La Paz Plaza Garita de Lima al lado Banco Pro del teléfono 246 10 10 dice Lucho Pispireto dice Luchete Lera saludos desde Sao Paulo cara lunes dice yo aquí renegando su admirador de la Geraldine está de Chaki se llama Víctor Tunkipa dice un jalón de orejas por favor o ajajá dice buen inicio de semana atentamente Género un minibus contado a crédito automóvil camión a crédito calle 7 Villa Dolores son el tejer altura semáforo calle 33 de Cotacota credilínea 720 90 976 vamos de más Steve que bueno saber que esos profesores retógradas golpean niños ya están en extinción a nuestros niños y jóvenes debemos enseñarles a pensar antes que obedecer feliz semana y bendiciones atentamente Leito Fox sin duda una verdadera lástima que ha pasado y no se justifica acá absolutamente nada de nada vamos con un mensaje más dale hola 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 mi querido Steve saludos y muy buenas tardes para ti para tu programa Sin Permiso feliz inicio de semana aquí llegando y contenta de saber que el viernes te fue muy bien con la recaudación de los juguetes para los niños aquí con todo respeto y cariño a la audiencia de Sin Permiso dejen de molestar a nuestro querido Steve con la campanita dale dale y remachan con eso todos los benditos días sean niños normales por favor atentamente claves no 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 molestenme nomás yo soy soltero yo ando con todiz molésteme nomás ah soltero y hago lo que quiera soy soltero hago lo que quiera vamos con más Skin by Belinger personal make up estoy con vos y dos mensajes adelante Eco Bolivia claro que sí Skin by Belinger personal make up te espera junto a todos los equipos profesionales en estética para resaltar su belleza también la calle llanacocha galería centro llanacocha frente al shopping norte no te pierdes y aquí la gente también está escribiendo Steve Richard Frank Pabón dice saludos piste Alfredo Pinedo dice saludos piste Alfredo Pinedo 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 perdón con tu programa da ganas de trabajar dice soy del radio taxi Duque se dele sur un saludito para Alfredo Pinedo Caroque el Rey calle Hanscourt y Honduras detrás del surtidor de la avenida Butch Caroque el Rey grupo electrónico experiencia musical ameniza todo tipo de eventos matrimonios preste cabo de año 15 años música super variada desde salsa cumbia hasta música nacional contacto 712-67766 y el 799-84959 experiencia musical dale buenas tardes dice pispi muchachas un abrazo quiero denunciar a una tipeja y un tipejo dice que se pasaron de hdp que mandaban mensajes de whatsapp al celular de mi mamá diciendo que le devuelve el celular que mi mamá era una ratera dice y varios insultos al menos del tipo que mal hablado y cobarde pocos dice en insultarle a mi mamá tremendo y al final los bloqueamos porque ya daba miedo y todavía nos escribían de tres números diferentes dice tremendo pispi hay que tener cuidado con esa gente que no da nada de buena espina dice atentamente eric ortiz que nos manda su carne de identidad muchas gracias eric ortiz dale vamos con más mensajitos uno más dice mil gracias pispi a todos los de sin permiso un fuerte abrazo de parte de pérfilo o él y rene los calditos de cardán son mi mesita de calditos de cardán realmente lindas personas para mí ha sido un honor poder compartir el trajito con ellos no creían la edad que tiene este hermano no creían la edad que tiene me retran los nombres hermano joel uy espéreme joel joel joelito joel rené y el otro me olvidé ahorita le digo acá los tengo mis cuates muchas gracias a ellos de verdad por la sintonía a joel a persi y a renecito exacto en la foto que nos hemos sacado los tres lentejuelos los tres con lentes de verdad los tres cuatro ojos y el que está detrás sacando una fotito es el único que no tenía muchas gracias va a haber un nuevo junte una nueva fiesta para las guaguas estén atentos no es cierto y creo que el rey también vamos a estar ahí vamos a bailar como esta noche vamos a compartir hemos hecho un show pero hemos tratado de armar un show para ustedes ustedes lo han recibido bien todo por tres mil sonrisa y por eso tengo dos minutos diez trongues atención le ganó a destroyer le ganó pero el tigre rugió ronco porque que partido más horrendo jugó el cuarto de César Farías por momentos destroyers lo ha complicado un travesaño que pues bueno de capitalizarse ese travesaño que tuvo destroyers hubiese sido otro el cuento otra la historia hay algo aquí claro en Strongest está trabajando mal César Farías tiene que dedicarse a una sola cosa o haces o eres técnico de la selección o eres técnico esta actualidad le está afectando tú crees ya lo ha afectado de ser puntero ahora el tigre es tercero y tienes un duelo importante que es el clásico del 25 de noviembre los gallos se ven en el corral papá pero con un plus aparte el 25 de noviembre estaremos volviendo de la fecha FIFA fecha FIFA donde la selección boliviana de fútbol jugará un partido frente a los emiratos árabes y el de Nueva Zelanda no se ha confirmado aún pero eso quiere decir que el director técnico de Strongest no estará metido en el equipo viajarán una semana antes porque el partido nuevamente es en un lugar lejano en este caso otra vez Arabia Saudita Medio Oriente ya Medio Oriente entonces lo que va a hacer César Farías es me imagino si viaja con la selección dejar al Salvador Ureña que ha hecho cargo del equipo cuando César Farías no está porque además Farías se lleva al médico al doctor Esquino se lleva a Marco Lobos su asistente técnico y el único que queda quien es Salvador Ureña tiene que hacer algo el Tigre tiene que hacer algo la dirigencia yo recuerdo una declaración de gente que decía nosotros no podemos decirle nada César Farías porque estamos punteros el Tigre es tercero y peligra todavía su permanencia entre estos cinco que están luchando porque juega espantoso estaremos atentos a lo que pueda acontecer Emita Bustamante usted se queda por favor allá con los mensajitos yo acá me voy con este consejo importante de Credit Auto Gym Bay Credit Auto Gym Bay tu minibus a crédito tu automóvil a crédito exclusivamente tu automóvil ahora Credit Auto Gym Bay te regala los dos primeros cambios de aceite los dos primeros cambios de aceite por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito ven estamos en Villa Dolores calle 7 Ciudad del Alto en La Paz son el Tejar altura semáforo y en la zona sur en la calle 33 de Cotacota Credit Línea 72090976 Credit Auto Gym Bay en Campos de Paz ofrecer un servicio en el que nuestros clientes se sientan comprendidos es nuestra razón de ser nos comprometemos a proporcionar los más altos estándares de servicio ético y personal así como las mejores instalaciones para nuestros huéspedes y visitantes elegir con tiempo puede ayudar a sus seres queridos a resguardar su economía póngase en contacto con uno de nuestros ejecutivos hoy y permita que me ayuden a prepararse para el mañana contáctenos a los teléfonos 220-2286 y 735-2632 o a la calle Colón 330 oficina 801 cantos de paz amor y respeto es breve bueno nosotros nos quedamos acá todavía un poquito más aquí en la Eco Bolivia y queremos agradecerles a todos ustedes nuevamente estén atentos porque ya en esta semana vamos a estar dando a conocer el segundo la segunda gran convocatoria para la segunda actividad que tenemos para la recaudación de los juguetes pero obviamente también sigan apoyándonos vamos a estar en las calles vamos a empezar a salir y también van a empezar a salir nuestros voluntarios obviamente estarán los voluntarios en las calles a partir de lunes y qué bonito que podamos compartir con todos todo lo que hemos ido viviendo este fin de semana este viernes que hemos hecho nuestra primera gran actividad allá en Karaoke el Rey un agradecimiento muy muy grande a todos los que han ido allá obviamente la gente ya se acomodaba se sentaba empezaba a llegar de a poco ahí ustedes ven estaban las gemelas obviamente compartiendo con toda la gente nuestro compositor el compositor de nuestro tema musical ahí entre todos disfrutando lo que íbamos viviendo de a poquito la emoción de poder conseguir los juguetes de un solo tirón 200 casi 250 prácticamente 244 juguetes deliciosa el cena que la gente se haya ido sumando a nosotros llegaba la gente y pedía fotografías y nos daba juguetes y la pasábamos bonito y cantábamos y bailamos un montón un montón todo gracias a todos los que asistieron a Karaoke el Rey el viernes pasado para ayudarnos a conseguir un poquito más alcanzar un poquito más la meta la escalerita que vamos ascendiendo ahí están nuestros juguetes gracias a la gente que se ha ido sumando obviamente gracias a Dios y a todos ustedes que nos han dado la alegría de poder realizar esto y obvio poder hacer lo que nos gusta llenar a la gente de alegría de emoción pero por sobre todo llenarte a ti de mucha bendición gracias por habernos acompañado en esta en esta travesía realmente costando todo lo que estamos haciendo queremos agradecerles infinitamente lo que está sucediendo y obviamente agradecer a Karaoke el Rey está en la calle Hans Kun y Honduras ahí detrás del surtidor de la avenida Butch más de cien mil pistas pero ¿saben qué? sobre todo un corazón increíble así que queremos agradecer a Karaoke el Rey nosotros tenemos que ir a una pequeñísima pausa volvemos con muchísimo más aquí a través de la Eco Bolivia obviamente en transmisión en simultáneo con Radio Cana sin permiso allá está Steve Carrasco nosotros vamos a una pausa tenemos que cumplir con la gente que nos apoya volvemos con más ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Haciendo eco de tus emociones haciendo eco de ti Eco Bolivia para toda mi gente informando al país prende la radio y se escucha su sonido el sin permiso con Steve Carrasco en todas partes se oye nuestra compañía escucha siempre nuestra psicología Traigo Radio para toda Bolivia Bienvenidos Karaoke el Rey con el mejor sonido para cantar tus canciones favoritas Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones emociones El Rey Ni una nube sobre el mar Ni noches de presa Ambiente exclusivo Vamos a empezar Y los mejores drinks para compartir con los amigos o con esa persona especial Karaoke El Rey Si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides Te esperamos de lunes de lunes a domingo desde las 8 de la noche estamos ubicados en calle Hans Kuhn esquina Honduras detrás del surtidor Cantutani Avenida Butch Miraflores Karaoke El Rey Credit Auto Jimbe Tu minibus a crédito Tu automóvil a crédito exclusivamente tu automóvil Ahora Credit Auto Jimbe te regala los dos primeros cambios de aceite Los dos primeros cambios de aceite por la compra por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito Ven Estamos en Villa Dolores calle 7 Ciudad del Alto en La Paz Son el Tejar altura semáforo y en la zona sur en la calle 33 de Cotacota Credit Línea 72090976 Credit Auto Jimbe El colegio de posgrado de la Universidad NUR convoca a los profesionales de áreas en general a participar en los siguientes diplomados y maestrías Administración de Empresas Marketing Gerencia de Recursos Humanos Gerencia Financiera Sistema Sempresencial Clases Un fin de semana cada 18 días Inscripciones abiertas Dirección Plaza España Esquina Menes Arcos Número 710 Teléfono 2191-700 Universidad NUR Formamos agentes de cambio Credit Auto Jimbe Tu minibus a crédito Tu automóvil a crédito exclusivamente Tu automóvil Ahora Credit Auto Jimbe te regala los dos primeros cambios de aceite Los dos primeros cambios de aceite Por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito Ven Estamos en Villa Dolores Calle 7 Ciudad del Alto En La Paz Son el Tejar Altura Semáforo Y en la zona sur en la calle 33 de Cotacota Credit Línea 72090976 Credit Auto Jimbe Para cantar tus canciones favoritas Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones El Rey Ambiente exclusivo Vamos a empezar Y los mejores drinks para compartir con los amigos o con esa persona especial Karaoke El Rey Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Te esperamos de lunes a domingo desde las 8 de la noche Estamos ubicados en calle Hans Kuhn esquina Honduras detrás del surtidor Cantutani Avenida Butch Miraflores Karaoke El Rey Credit Auto Jimbe Tu minibus a crédito ¿Cómo estamos saliendo? Jenny No la tengo todavía Gerardín Rodríguez Muchísimas gracias Estoy contigo Emita Bustamante Tenemos algún problema tal vez con el Skype Adelante Emma Muchísimas gracias Me voy con Roger Choque en las calles Roger ¿Cómo está el tráfico vehicular? Adelante Roger Muchas gracias Siempre la mano de nuestros grandes amigos por supuesto de Skin by Malina Fashion and Makeup ¿Qué tenemos en Skin by Malina Fashion and Makeup? Steve Comentarle que en Skin by Malina Fashion and Makeup por este Halloween obviamente están con precios de locura en lo que es maquillaje con efectos especiales ve hasta Skin está en la calle Llana Cocha Galería Centro Llana Cocha entre Mercado y Potosito frente al Shopping Norte y no puede faltar con nosotros línea hogar a crédito Prodicón celulares todas las marcas y modelos línea blanca freezer cocina microondas lavadoras laptop 45-47 crédito equipos de sonido cámaras fotográficas televisores Smart TV desde 32 a 65 pulgadas a crédito Prodicón llama 233-4389 avenida Mariscal Santa Cruz edificio Mariscal Santa Cruz piso 1 oficina 3 estamos Jerry me está escuchando me copia Geraldine Rodríguez tienes que encender el micro movimiento de la cámara también ahora sí tenías que centrar el micrófono ¿cómo estamos? no, 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 no le he cambiado las pilas tú sabes que a veces hay que hacerlas reaccionar ahora sí estamos mejor te comento que el clima en inmediaciones de donde se encuentra Radio Icana en la landaeta esquina 23 de marzo está bastante agradable no te puedo decir que hay frío por ahí en Lucho me decía va a chichar no como verás la afluencia en la landaeta en las movilidades no es la acostumbrada porque aún se siguen haciendo algunos arreglos todavía en esta avenida tradicional de la ciudad de La Paz por el otro lado el panorama que tenemos es el trabajo de todos los de los obreros que están realizando el laburo las obras civiles precisamente en ese punto creo que tengo algún problema con la energía del micrófono si no no hay ningún problema mi querida Llerita haremos lo posible y volvemos siempre de la mano nuestros grandes amigos por supuesto de hablamos vido solo a Dios a los locos vido solo campaña contra la artrosis reumatoide consulta gratuita San Pedro calle Colombia esquina vaquero al lado clínica San Pablo teléfono 249-05-43 frente al reloj de la ceja en plena ceja avenida Taunac un celular whatsapp 789-961-61 estoy en contacto con Roger Choque Roger cómo está el tráfico vehicular adelante en este centro del centro paseño si está nublándose un poco del cielo paseño en qué punto hermano querido por favor sea claro en la avenida Mariscal Santa Cruz en la Colón y el almirante Graón perfecto vamos con el despacho el carril de subida un poco congestionado estos sitios en la calle en Loaiza hasta la calle Colón el carril de bajada está totalmente congestionado esto es desde la calle Sagárnaga hasta lo que es la calle Almirante Graón ese es el pantallazo reiterame donde hay congestión vehicular remarcalo por favor claro que si Steve desde la calle Sagárnaga hasta la calle Almirante Graón muchas gracias vamos inmediatamente con la información a esta hora vuelvo contigo a las calles me está escuchando Geraldine Rodríguez no tengo problemas venga a ser mascherita no se haga ningún problema voy contigo Aleco Bolivia antes hay información de primera mano a propósito que está pasando a esta hora de la tarde de la mano de Credit Auto GMA 720-9976 calle 7 Villadolores calle 33 de Cota Cota atentos la policía se encuentra en búsqueda del antisocial que ingresó a un domicilio aprovechando la ausencia de los dueños el capitán Boris Sargote investigador de la división de propiedades lo ha remarcado subrayado a propósito de este antisocial habría ingresado a un domicilio en la zona de Muna de Pata para robar 20 mil dólares y 18 mil bolivianos en joyas en joyas ojo 45 mil bolivianos atenta atenta a las investigaciones vamos con las palabras de las autoridades a propósito de este caso que ha causado también bastante zozobra escuchemos por favor a continuación importante las declaraciones si existen personas que puedan que hayan podido identificar el posible autor en ese momento la policía es importante estar haciendo el trabajo de identificación estaba con pasamentañas estaban cubiertos aprovechaban lo que ha aprovechado el delincuente es la ausencia de los propietarios esto me da una recomendación a la población que en este periodo largo se van a realizar sus actividades tengan en cuenta que deben avisar a un familiar o un vecino que van a dejar su domicilio vacío para que se tomen medidas de seguridad ¿por qué? porque en estas fechas donde el periodo es largo los delincuentes aprovechan para ingresar el domicilio y precisamente se está trabajando en ese detalle tómenlo muy en cuenta tomen las previsiones del caso vamos con más informaciones de la tarde a propósito fuerza especial de lucha contra la violencia ha reportado dos casos de violación en la ciudad del alto lo ha remarcado el coronel Víctor Hugo Soria en La Paz indicó que este fin de semana se presentó dos casos de violación el primero en la zona San Luis de la ciudad del alto un padrastro de 37 años había ingresado al dormitorio de su hijastra de 18 años para violarla en otro caso un joven estudiante de ingeniería electrónica de la UPEA de 25 años había ingresado con su novia de 26 años a un café internet donde ingresaron a un cuarto y según las declaraciones que ella brindó su novia habría intentado violarla escuchemos a propósito el detalle de las autoridades correspondientes el caso se ha registrado en el 25 de enero en el 25 de enero si está tenemos el detalle vamos ya bueno tenemos dos hechos de casas que se han ya ese es el detalle ya está bajo tuición del mismo el mismo se encuentra en calidad de aprendido el otro caso que tenemos es otro caso de violación supuestamente de acuerdo a lo que advierte el investigador es una pareja que que tiene el sindicado 25 y la víctima 26 son enamorados de dos años y parece que habría algún problema entre ellos y es que ha habido la denuncia una verdadera lástima que está pasando que nos está pasando la pregunta de millón vámonos inmediatamente a Sacoripata información desde el sector de los yungas justino miranda fm coripata 95.5 gracias acreditados queremos informar desde las yungas de la paz que este pasado fin de semana hemos tenido lluvias intensas especialmente el día sábado y esto prácticamente producto de estas lluvias han quedado barriales las calles de acceso incluso el tráfico vehicular ha sido impedido en la plaza en diferentes plazas principales de este sector del municipio de Coripata y no solamente esto porque también producto de las lluvias intensas que hemos tenido en el sector de la cumbre en Iguabi más conocido en Machacamarquita prácticamente se lo ha llevado uno de los puentes de acceso a la ciudad de la paz y esto no solamente ha impedido a Coripata sino Churumani Chicaloma Irpana la mina Chofria todos estos sectores el único acceso por ejemplo para salir a la ciudad de la paz ha sido tomando los caminos por el sector de Arapata saliendo llegando a Coroico sucesivamente hasta Yolocita de Yolocita bueno tenemos un palimentado que prácticamente eso nos lleva con bastante éxito hasta la ciudad de la paz con este informe desde Coripata para Radio Cana informa Justino Miranda abrazo grande Justino música por favor eso es sin permiso vos sabes el programa tiene esta dinámica no esperará no nos detenemos siempre de la mano nuestros grandes amigos de pasión por los autos te compramos tu vehículo te compramos volcado siniestrado chocado qué sé yo quemaste el motor fundiste el motor ven estamos ubicados en la ciudad del alto en el obelisco no te pierdes obelisco del alto el celular cuasar 789 23878 1060 64 6420 no puede faltar con nosotros la teñería morocho calle Panamá esquina guerrillos lanza a una cuadra la próxima y la teñería morocho el fricharrón del roca caldito de pata panza su cauito estadito la paz avenida Buenos Aires a una cuadra de la estación de Teleférico Amarillo Cotaúma de lunes a lunes vigorizante tonificante en el alto fines de semana música en vivo el fricharrón del roca tres cuadros de la estación de Teleférico Amarillo dos cuadros de la estación del Teleférico Morado Fal Morillo ahí está el fricharrón del roca en plena avenida panorámica con el fricharrón en fricacé fricharrón riquísimo hermano pero una delicia vámonos inmediatamente señoras y señores no te olvides tenemos la casa de mamá Coco la casa de mamá hermana todo es terror las huevas se trauman los niños no hay donde porque todo es terror 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 obviamente primero lo nuestro es hacer pancito pero vieja querida todo es panso sí mira hermano haciendo un poquito de hincapié en lo que tú mencionas por ejemplo uno de los controles que la alcaldía está incrementando para dar permiso a estas famosas casas de terror es que aquellos que hacen esos shows de terror no pueden tocar ni a los niños ni a los presiden porque pueden generar pues un trauma entonces imagínate para qué exponer a tu guagua eso no quieres más bien que comparta ahí con un show muy bonito amoroso para que se sigan injulcando y reforzando los valores familiares solamente con la casa de mamá Coco no te olvides donde estamos allá en la ciudad del alto lado hiper maxi desde el 28 de octubre ya hemos arrancado ven con las guaguas una belleza la casa ahora anda ahora te están esperando ahora vamos con los mensajitos 748 51 sol 70 748 51 sol 70 que nos dicen hermano hola hola bispi hermano eh sé que debes estar un poquito molesto con las personas que no hemos asistido adóis venido tú yo te digo hermano en cuanto yo pueda un mensaje te invito yo voy a pasar por la radio hermano y voy a dejar mi corte también no te preocupes hermano no es que no te vamos a ayudar en algún momento hemos visto o hemos pasado por la misma situación que es de esos niños que no teníamos para jugar un juguetito y entendemos hermano el esfuerzo que estás haciendo así que espero que no te molestes y no te preocupes porque de cualquier forma sé que todos que no hemos venido y también participamos en tu programa vamos a colaborar de alguna forma así que tranquilo mi hermano tranquilo muchísimas gracias papá querido pero si hay muchas personas que los he esperado y no vinieron está bien no me enojo ¿por qué? pero si existe el compromiso no conmigo sino con esas guaguas exacto con esas guaguas de las carreteras señoras y señores y se viene con todo caramba son días que para muchos hermana querida no pueden confundirse pero que ojo genera gran 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 susceptibilidad quienes son personas ¿a qué te digo esto? quienes son personas ¿quienes? muy sensibles ¿no? o sea inmediatamente se asustan con tema de se sugestionan rápido tú lo has dicho se sugestionan Emita Bustamante ¿usted se sugestiona? no por lo general no por lo general no ¿vos? no yo no me sugestiono pero si lo siento hacer pancito hay personas que son muy perceptivas ¿cómo estamos saliendo? vía Skype hermana ¿te hago algún problema? sí está congelada la imagen sí tengo algún problema no se preocupe vamos a arreglarlo usted con la máscara y nosotros no nos hacemos lío no vamos a parar el ritmo de radio a ver hacer pancito hacer pancito la escalerita el caballito los angelitos las galletitas hermana los maicillos el rezar la tanta guagua la tanta guagua que es pues el ícono de esta fiesta es una fiesta es una fiesta sí hermano yo escuchaba alguna especie de debate que decían no puede ser fiesta es una tradición pero la verdad es que con el tiempo la gente lo ha tomado como un arraigo cultural que también ha ido si no viene evolucionando pero sí se han ido modificando hasta las caritas que le ponen a la tanta guagua hace muchos años solamente usted amigo amiga que nos está escuchando en el sin permiso ¿se acuerda? solamente había carita de varón carita de mujer y de repente de alguna guaguita hoy por hoy hay avengers hay chavos hay chilindrinas es que hermana han fallecido muchos niños por enfermedad y a los niños les atrae pues ello les atrae eso los superhéroes y demás y tú me vas a decir que esa energía esa almita cuando muere uy no se vuelve totalmente amauta cosmovisión andina anda mamá el muerto es muerto el alma es alma la esencia es esencia por eso le ponen chela por eso le ponen chicharrón le ponen calanchas al muerto que le gustaba eso o tal vez le ponen su a mí pónganme netamente hermana ¿por qué te voy a poner? tangas tanguitas tangas de las comestibles esas de saborcito tutti frutti yo te reitero no seamos puristas porque no lo somos aquí ¿quién puede decir yo no? ¿a quién levanta la mano yo nunca? que esté libre de pecado levante y me tiene un calazo todo listo mañana hacemos pancito tantabobas caballitos y ratones para mis gatos fallecidos dice pero bisby el 30 y 31 ras el espinazo pues te debes a la audiencia se viene el ras el espinazo lo hemos dicho estos días lo hemos dicho estos días hermana gente muy sensible teléfono me está llamando siempre en la mano a nuestros grandes amigos de credit auto jimbay 720 90 976 calle 7 y a dolores calle 33 de cota cota en el tejer altura semáforo credit auto jimbay está presente con nosotros tu camión tu automóvil a crédito no puede faltar viejo viejo será tu calzón ¿dónde? estamos hablando sí señor en el cine 16 de julio viejo viejo será tu calzón atentos porque tenemos precisamente el 9 10 y 11 de noviembre función de tanda cine teatro 16 de julio talía producción muy susceptibles las personas muchas veces hermana querida y se sugestionan mucho se sugestionan y hay que reconocer nomás que la paz en sus principales raíces en sus principales cimientos de construcción aún hay casas antiguas muy pesadas ¿por qué? por la historia quizás por por todo lo que ha podido pasar en esas construcciones te cuento algo hermano mira yo tenía una amiga que vivía por Villa Armonía cada vez que la iba a visitar sentía pero ese ras del espinazo precisamente del que estamos hablando sentía como que algo me entraba en mi barriguita y yo decía no yo le digo mira tu casa es antigua es pesada y ella me decía sí pero mira alguna vez hemos hablado de esto y yo cuando llego me dice cuando llego después de salir con vos a tomar unos traguitos el foco porque ella tenía el foco colgante ubicas los focos antiguos ¿no ve? ahora ya hay lamparitos antes el foco colgaba y eso era el cable y el socket exacto nada más bien escrito así hermano gracias por ayudarme de escribir entonces y dice que cuando ella estaba por dormir abría los ojitos ¿vos sabes que cuántas y medio me deja me deja todavía y Kling dice que empezaba a moverse el foco a balancearse tic tic de eso que sonaba ¿no? y ella pero no no y así justificaba lo que veía de acuerdo a su estado ¿no? decía no son los tragos se toma mucho ¿no? claro cuando ya no ya dejaba de mover el foco la bolsa no no papá y yo le digo ¿y qué has hecho? ¿sabes qué? me he asustado y he tenido que rezar y me he ido a dormir con mis papás dice que a lo mejor es rezar ¿no hermana? quería encomendarte a la luz suprema a la luz que tú creas en este caso y yo por ejemplo ya sea a Jesucristo ya sea al patito y los santos que tenemos y los católicos siempre apelamos que nos abogen por nosotros o tal vez la Virgen María antes claro que el rey Callejanscún Honduras detrás del surtidor de la avenida Bush está karaoke El Rey no puede faltar grupo electrónico experiencia musical ameniza todo tipo de eventos matrimonios preste cabo de años 15 años música super variada desde salsa cumbia hasta música nacional contactos 712 67766 y el 799 84959 termino Reiter Fashion Calle Federico Suazo entre campero y bueno el terno a tu medida lo que tú necesitas con la mejor tela Reiter Fashion cabo de año antes redondea mi consejo para terminar hermano ella se iba bueno me voy a dormir al cuarto de mis papás me dice ¿sabes qué hizo mi mamá el día siguiente? dice que ha agarrado el chicote de cuero de su esposo ¿no? y que cuatro veces a cada esquina en el cuarto de su hija fue a pegar la pared aquí no vas a venir tienes que salir ¿no? o sea hay gente que tiene algún tipo de tradiciones para contrarrestar estas presencias porque no se puede negar hermano que si hay convivimos con muertos en la vida es verdad sin duda hermana y después de esa pegada esa sacada de mugre con el chicote de cuero a la pared los ruidos bajaron hermano es que tú tienes que Emma Bustamante sentido de pertenencia acá ningún almita buenito malita te tiene que hacer asustar yo lo digo porque mi casa es pesada si todos saben que mi casa y mi de vos sabes es re pesada y nos dejan charlar al rato no nos dejan ni charlar en el día nos tocan el vaso nos tocan la puerta la ventana en el día imagínate lo que es en la noche y Emma Bustamante donde está la eco Bolivia Emma Bustamante pero la almita bueno o mala no te ayudas a apagar luz agua, teléfono, alquiler así que discúpame verdad caramba por no decir carajo ah fuera de aquí a botar esa alma porque hay un sentido de propiedad los vivos con los vivos los muertos con los muertos el respeto jamás se va a perder a la memoria pues no hay que asustar si ser susceptibles no mi querida Emma no 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 para nada mire usted tiene toda la razón de mi papá yo recuerdo de quien siempre nos decía digamos un disparate pero con fuerza como usted lo dice pero más allá de eso hacer respetar tu lugar de vivo porque este es tu lugar es lo que físicamente puedes llegar a tocar lo que está aquí ese vaso es nuestro claro la verdad de Dios están donde tienen que estar y se tienen que retirar lugar de vivo lugar de vivo y hermana querida es donde precisamente en el lugar de los vivos se recibe a los muertos este primero de noviembre exactamente es por eso que se hace el armado de la mesita con cada una de las piezas que tiene un significado particular especial y de ahí ya la gente le va poniendo lo que tú decías de repente a mi papá le gustaba tomarse un cinganito cuando compartía entonces yo le dejo ahí su vasito o su chocolate su ron exacto por ahí el pan de oruro nosotros que vivimos en La Paz pero se lo compro lo pongo coquita exacto y coca colita también porque hay papás o mamás hermanos familiares que no podían sin su coca colita sin su salvieti tantas cosas hermana querida que vamos a recordar jalón comercial nadie se va a cerrar hermana querida ya Halloween por el tema plata lo digo no seamos hipócritas no seamos hipócritas porque la señora que vende calabazas monstruos cuernos al otro día está vendiendo también o al ladito está vendiendo mascaritas para tantahuahuas o sea no seamos tontos pero valoricemos lo nuestro primero lo nuestro testimonio hermano en ley llampo a la señora que le compramos los trajes de pepino para el canapepinazo me la vuelvo a encontrar a la misma señora en navidad con los gorritos navideños en carnaval con los chisguetes disfraces etcétera y esta época calabazas calabazas y también las caritas de tantahuahuas lado a lado conviven lamentablemente exacto es la verdad pero te reitero no nos querremos es contraproducente mientras mas te como dicen aquí en La Paz mientras mas Kelly mas Cullu te haces hermana peor es te vuelves tosudo primero tenemos que compartir primero lo nuestro primero lo nuestro y lo he dicho hijito hijita vestite de diablito de lo que tu quieras de guampiro de hombre lobo lo que quieras pero eso es el juego porque lo nuestro es ir a recordar al abuelito a la abuelita al papá al hermano a tu hermanito que se ha ido les rezaremos enséñale a rezar y tal vez si tu no crees también se respeta si tu no crees en la cosmovisión andina se respeta pero respeta pero también respeta pero también respeta exactamente hay que empezar a ponernos en el chip otra cosa seria hermano si vos a tu guagua le instruyes no mira Halloween se me cuenta por esto por esto entonces vos tienes que empezar a hacer esto lo que les ha captado a los niños es por el lado de esa picardía de poder pedir dulces y a los changos con el afán de poderse caracterizar que se yo de Harley Quinn piezas piezas joda y trago es como San Juan San Juan se ha vuelto la noche de la joda y del trago no hay más hermana no hay por donde perderse y Halloween para los changos es chupar fregar disfrazarse para los niños es golosinas pero después de todo esto comercial hermana lo nuestro vamos a la pausa te parece muy bien hermano vamos 748-51070 esto es sin permiso aquí si 2 1 que tal que tal que tal que tal que tal que tal haciendo eco de tus emociones haciendo eco de ti eco bolivia para toda mi gente informando al país prende la radio y se escucha su sonido el sin permiso con Steve Carrasco en todas partes se oye nuestra compañía escucha siempre nuestra sintonía traigo radio para toda Bolivia bienvenidos karaoke el rey con el mejor sonido para cantar tus canciones favoritas contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones el rey ambiente exclusivo y los mejores drinks para compartir con los amigos o con esa persona especial karaoke el rey te esperamos de lunes a domingo desde las 8 de la noche estamos ubicados en calle Hans Kun esquina Honduras detrás del surtidor Cantutani avenida Butch Miraflores karaoke el rey credi auto gym tu minibus a crédito tu automóvil a crédito exclusivamente tu automóvil ahora credi auto gym te regala los dos primeros cambios de aceite los dos primeros cambios de aceite por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito ven estamos en Villa Dolores calle 7 ciudad del alto en La Paz son el Tejar altura semáforo y en la zona sur en la calle 33 de Cotacota credi línea 72090976 credi auto gym el colegio de posgrado de la universidad NUR convoca a los profesionales de áreas en general a participar en los siguientes diplomados y maestrías administración de empresas marketing gerencia de recursos humanos gerencia financiera sistema siempre esencial clases un fin de semana cada 18 días inscripciones abiertas dirección clase España esquina Méndez Arcos número 710 teléfono 2191 700 universidad NUR formamos agentes de cambio credi auto gym tu minibus a crédito tu automóvil a crédito exclusivamente tu automóvil ahora credi auto gym te regala los dos primeros cambios de aceite los dos primeros cambios de aceite por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito ven estamos en Villa Dolores calle 7 ciudad del alto en La Paz Son el Tejar altura semáforo y en la zona sur en la calle 33 de Cota Cota credi línea 720 90 976 credi auto gym gym bay gym bay 3 2 1 que tal que tal que tal que tal que tal que tal financiera en Aménes Arcos número universidad NUR formamos agentes de cambio credi auto gym bay tu minibus a crédito tu automóvil a crédito exclusivamente gym bay te regala los dos primeros cambios de aceite los dos primeros cambios de aceite por la compra de tu minibus o automóvil al contado a crédito ven estamos en Villa Dolores calle 7 ciudad del alto en La Paz Son el Tejar altura semáforo y en la zona sur en la calle 33 de Cotacota credi línea 720 90 976 credi auto gym bay 3 2 1 que tal que tal que tal que tal que tal que tal haciendo eco de tus emociones haciendo eco de ti bienvenidos 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3